A otra voz de dignidad que los montes de este país conocieron de su huella y de su paso. Como lo dijo José Vicente Rangel, su hermano fue lanzado de un helicóptero y carga la lucha de su familia y de su trayectoria como dirigente, como comandante, como guerrillero. Y como diputados. Esa voz es la del compañero y del compatriota Fernando Soto Rojas, que es la voz de la dignidad de una generación que se fundió en el alma de nuestro pueblo. Tiene la palabra el compatriota Fernando Soto Rojas. ¡Viva el comandante Camino! Buenas tardes, compatriotas, combatientes, camaradas de siempre. Voy a ser breve porque creo que en este acto solemne se ha dicho lo esencial, en lo fundamental. Ha habido alegría y tristeza, pero más que alegría, porque estamos en pleno proceso de la revolución bolivariana con el liderazgo del comandante Chávez. Están los poderes públicos del Estado, todo completo, incluyendo el jefe de la revolución. Están los familiares y están diversas generaciones que tenemos que articularnos como un todo en esta lucha. Porque ya no es una lucha nacional, ni siquiera regional, es mundial, es absolutamente mundial. Y nos toca pelear en varios teatros, incluso en plena revolución bolivariana. También ha habido asesinatos y desaparecidos por parte de esta oligarquía que en el gobierno y en la oposición usa la represión. Por eso la tortura en Venezuela y el caso de Noel Rodríguez es la lucha contra la represión popular, contra la represión, contra la represión, los desaparecidos forzados, las masacres, los exilios políticos, los fusilamientos que se inició en este país con el proceso de invasión y conquista y colonización española. Solo que en aquella oportunidad se hacía todo esto y se asumía responsabilidad ante Dios y ante el rey de España. Y así se procedía. Pero en la Cuarta República, que no solamente son los 40 años, son 168 años, desde 1830, con Páez hasta el gobierno de Caldera, se usaron eso. Pese a que en la Constitución de 1811, los patriotas, en el artículo 173, prohibían perpetuamente la tortura. Pero como sabemos, en 1830, con la muerte del libertador, con la dispersión de la tendencia revolucionaria que se sintetizaba Sucre, Jundaneta, etc., se impuso la patria de los pantuanos, de los derroterientes y de los comerciantes y las propias leyes que se instalaron en esa época. Había una ley de azote para cualquiera que se robara un cochino y una gallina, le metían 15 palos, le daban media hora después de la dispersión para que no se muriera y le metían los otros 15 palos. De tal manera que eso está en la historia de este país. Pero en los últimos 40 años, con ese régimen delictual llamado puntofijismo, eso se generó profundamente, en donde se convidó... ¡Tira! Con la cobardía. Es que son cobardes. Son cobardes. Y en los momentos decisivos, ponen pie en polvorosa. Y eso es... Por eso, en este febrero rebelde, como el de ayer, hay que oír lo que dijeron los oficiales bolivarianos ayer. Habló por ahora Valgas Benínez de binomio, militar, civil, patriota, etc. No, eso va como un todo completo a la defensa y profundización de la revolución bolivariana, al desarrollo de la concepción de lucha de todo el pueblo, de la guerra de todo el pueblo contra el imperialismo y contra la oligarquía. Y en eso no hay frontera. No hay frontera. Ellos lo dieron todo, absolutamente todo, sin pedir nada a cambio. No pidieron sexta tique, ni cambures, ni contrato, ni nada de esa cosa. porque eran y son legítimos luchadores de aquellos que llegaron a Carabobo, de aquellos que llegaron a Carabobo, que llegaron a Carabobo, se leñó en Carabobo, llegó con un lanzazo y dijo, llegué donde no pudo llegar el padre. Esos caudillos patriota estaban claros que el enemigo era el Imperio Español. Absolutamente claros. Por eso la espada del Mariscal Sucre el 9 de diciembre de 1824 los enterró definitivamente y ese imperio más nunca volvió a la humanidad. Ahora nosotros siempre decimos que todos no volverán. Pero además una consigna que surgió de nuestro pueblo hace diez años por aquí, por estas avenidas y por este casco histórico que está muy bello y bella ya que lindo. Nuestro pueblo dijo con llaves todo, sin llaves cala, y diez años después cuando había ese juego de palabras entre los bolivarianos y la oposición por los vericuetos constitucionales del 231, etcétera, etcétera, el pueblo se movilizó masivamente con una consigna yo soy llave. 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 Bueno, eso es tremendo porque esta revolución bolivariana, camarada, no solamente ha despertado toda esta emoción en este pueblo sino más allá, más allá y de hecho le ha quitado la iniciativa política, diplomática y de masa al imperialismo yanqui o si no que lo diga aquí al canciller ahora vicepresidente. Que lo diga. En todos los acontecimientos diplomáticos le damos palo. Ayer felicitamos a Charleston. Pero ciertamente siguen siendo poderosos el reconocimiento que hicieron al comandante en la CELAC. No es cualquier cosa, camarada. Nunca se había visto en la historia de la tierra de Bolívar un reconocimiento de todos los jefes de Estado un año después de la CELAC. Pero es que eso es así por todas partes. Mire, yo que más o menos soy conocido por aquí porque yo lo que soy es un viejo guerrillero más o menos de tránsito estamos aquí. Nosotros, mira, cuando yo no me emocionó ayer cuando lo vi este hito de Belil porque no te quedas así más bien. Bueno, resulta que cuando nos ha tocado salir fuera de este país yo pongo los extremos México hace como 3, 4 años no era conocido y entonces dieron va a hablar la delegación venezolana y cuando dieron delegación venezolana todo el mundo se paró con más fuerza que la que estamos aquí ahorita. y entonces bueno, yo se me salió con unas palabras sueltas vengo de Venezuela donde hay un desorden creador y por ahí me metí. Pero cuando remate vi un lote de muchachas mexicanas llorando Nicolás yo me salió y ¿por qué lloran? Porque ustedes los y las venezolanas están enfrentando y derrotando al imperialismo yanqui y nosotros mexicanas país mutilado todavía no lo hemos alzado. Tremenda responsabilidad. De todas maneras que no le podemos fallar a esa expectativa de nuestros pueblos no podemos fallar a esa expectativa pero allá en el otro extremo en Vietnam la misma cosa. Íbamos por ahí el secretario Serpa yo llamé y el doctor le dijo a unas muchachas ahí con su gorrito de Vietnam bonita y le dijo oye estas son la delegación venezolana y una nos miró oye Venezuela la tierra de las vices y de Chávez no jodas mire amigos yo estuve una vez salí de este país hace casi 35 y 36 años por allá por el Medio Oriente y por casualidad nos nombraron cuando aumentaban los precios del petróleo nadie sabía donde quedaba Venezuela hoy en este país esta revolución y este liderazgo es reconocido y yo creo que y con esto voy a concluir porque el discurso que traía escrito yo solo voy a entregar a la señora Zenaida que me salió de casa yo creo he venido pensando después de la carta del 8 de diciembre del comandante Chávez porque Chávez está montado en todo o sea está ahí viendo el ajedrez el dominó etcétera y lanzó esa carta que ustedes la conocen del 8 pero fíjense que es el ataque duro por ahora está en ese parque está ahí Diosdado y Nicolás lo están atacando duro y nosotros tenemos que ser consecuentes porque tenemos que responder como un todo tenemos que responder como un todo más allá de las críticas que le podamos hacer porque está preparado el menos que tiene yo creo que un cuarto de siglo por lo menos Nicolás arrancó cuando era menor de edad con su papá y Diosdado por lo menos lo vimos del tanque para acá y ya 21 años pero antes más ya estaba en la clandestinidad de tal manera que si esta dirección política y toda esta organización que se ha construido con lágrima sudor y esfuerzo no hay ninguna razón para dejarla que se quede en el camino salvo por las oles de sinvergüenzura ideológica como pasó con bandera roja que abandonó a sus puertos y no fue a buscar a sus guerrilleros que estaban muertos entonces finalmente camarada este es un acto de reafirmación porque la dirección ha anunciado que esta tarde habrá vientos y contravientos en la asamblea nacional y tenemos que afinar la táctica para mover bien las cosas aquí no les voy a quitar mucho más tiempo cuenten con nuestra solidaridad camarada en las buenas y en las malas y reafirmamos una vez más el compromiso con doble que le traje un que le traje brevemente este uno me dice que es un poema yo no soy poeta pueblo pueblo de Venezuela militantes de las rojas auroras oír oír a nuestro mártir sus pasos en marcha redoblada no han cesado de andar y luchar ni sus palabras ni sus cantos ni sus recuerdos podan ser silenciados lo dieron todo por amor patrio y sin pedir nada a cambio así fue Noel o de oligloria a todos los caídos o de oligloria a Noel Rodríguez buenas tardes en palabras entonces el diputado a la asamblea nacional Fernando Soto Rojas expresaba entonces su sentimiento de solidaridad con todas estas personas víctimas de las persecuciones políticas de la cuarta república aseguraba el diputado de la asamblea nacional la importancia tiene la articulación de todos los sectores e instituciones que concluyen en el país esto con la finalidad de continuar consolidando el proceso revolucionario que se desarrolla en nuestro país